Buenas tardes nuevamente pues un día más compartiendo la palabra del Señor veo que la lluvia les ha quitado las ganas a unos cuantos de estar pero bueno, no siempre salen las cosas como uno quiere así que tenemos que confiar que allá donde estén también se estén alimentando y estén llenando sus vidas con lo que Dios tiene para enseñar yo no sé si seguir predicando o comenzar a predicar porque ya con las lecturas que se hicieron que son parte de la lectura profética del libro de Zacarías más la explicación que dio Marta le digo ya está, ya lo hizo todo ya no me vale la pena salir en fin, pero como yo sé que de todo lo oído y visto se retiene un tanto por ciento yo no me canso de decirles a ustedes que les voy a repetir les invito a que abran sus Biblias en el libro de Zacarías capítulo 1 yo como siempre van a permitirme que me ponga del lado para que me ayude la luz Zacarías capítulo 1 y versículos del 1 al 6 y es bueno si tienen bolígrafo a mano y papel porque sólo con el versículo 1 podría pararme todo el mensaje y van a verlo después van a ir a comprobar y dicen ah pues mira tenía tanta razón en esto Zacarías capítulo 1 versículos del 1 al 6 dice en el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías hijo de Berequías hijo de Higdo diciendo vamos a pararnos aquí de momento tres nombres y que me quiero decir con esos tres nombres que importancia puede tener para mí esos nombres si se fijan aunque la luz no les va a permitir mucho tres hombres y vean que son generaciones generaciones el abuelo el papá y el nieto generaciones que sirvieron al Señor en el sacerdocio como encontramos aquí en la palabra de Dios estos tres nombres que se mencionan Zacarías Berequías e Higdo dicen que son nombres más raros los judíos no ponen un nombre al azar los judíos cuando mencionan al niño o a la niña en su nacimiento el nombre tiene un significado algo ha ocurrido escogen con mucho cuidado el nombre que van a ponerle quizás ya Zacarías hoy día pues un español no se lo pondría a su hijo sin embargo usted lo oye en inglés Zacarí suena bonito ¿verdad? pero si tú lo dices en español a un niño Zacarías te miran raro Berequías más raro todavía Eito bueno ya esto es impensable pero para el pueblo judío si era pensable por el significado que tiene miren la historia que aquí el profeta Zacarías y que a su vez era sacerdote también está narrando el acontecimiento que va a ser subsiguiente los versículos del 12 en adelante hasta el 6 y después en adelante la narración que Zacarías tiene advirtiendo y llamando al pueblo porque Dios tiene un corazón que es incomprensible para el ser humano no podemos entender como Dios me ama siendo como soy y haciendo las cosas que yo hago y a pesar de haberle conocido aún mis reticencias a actuar en la forma correcta miren el primer nombre Zacarías vale el más jovencito significa uno a quien el Señor recuerda quédense con eso por eso les digo no vengan a la iglesia sin lápiz sin papel apunten ¿por qué? porque el mensaje en sí a simple vista los nombres no les llama la atención pero el significado que tiene con respecto a lo que va a venir después ustedes van a ir cerrando el círculo y van a entender mucho más allá Zacarías uno a quien el Señor recuerda Bedequías el Señor siempre bendice Hido el tiempo del Señor se cumplirá tres cosas el pueblo de Israel estaba a punto de salir del cautiverio ya Zacarías Neemías Esdras eran contemporáneos eran profetas contemporáneos y ellos ya estaban proclamando que el pueblo iba a salir de ese periodo de esclavitud para volver otra vez a la tierra que un día fueron fueron de los padres de ellos por causa de la negligencia por causa de la desobediencia por causa de la cabezonería fueron llevados al cautiverio pero ya era el tiempo y ustedes imagínense por un momento aquellas personas por largo tiempo bajo el dominio del imperio babilónico el imperio medopersa bajo el dominio de ambos estaban allí y ya sin esperanza sin ilusión casi habían olvidado que el Señor los llevó por un periodo y que ya ese periodo estaba acabando y que iban a volver miren hay cosas que a mí me gustan que yo las tengo marcadas en mi Biblia porque me llaman la atención no dejo pasar las promesas así por alto siempre las apunto porque al recordarla mi alma se inflama mi ser se anima no pierdo la esperanza miren yo tengo tres hijos ustedes ya me conocen porque hablo de mis hijos porque son los mejores que conozco no voy a hablar de los hijos de nadie y cada uno de ellos los recuerdos en la promesa del Señor instruye al niño en su camino como debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él nos hemos esforzado por años en enseñarles quisiéramos ver a todos nuestros hijos allí dando el callo en el servicio al Señor pero hasta ahora no es así y nuestro corazón sufre nuestro corazón se acongoja nuestro corazón llora nuestro corazón se derrite y ora al Señor para que el Señor actúe sobre la vida de ellos recordando estas promesas Dios no se duerme por eso digo Zacarías el Señor recuerda yo te di la promesa instruye al niño en su camino en como debe andar y aun siendo viejo no se apartará de él aquello que queda grabado en la infancia en la juventud aquello que hemos enseñado bien allí va a quedar no importa que luego el joven por cuestiones de edad por cuestiones de cultura por cuestiones que sean esté dando bandazos una temporada el Señor no se duerme recuerda lo que te dice el Señor recuerda el Señor te prometió que si tú instruyes si tú enseñas él aun cuando llegue a su vejez no se va a olvidar el Señor está recordándoles aquellos papás los cuales tuvieron que ir al cautiverio enseñar a sus hijos en el cautiverio a andar con firmeza a levantar la vista al cielo y no cometer los errores que sus padres habían cometido y por esa causa estaban pagando ellos con tanto dolor cuando Dios llama a Zacarías y le dice ven para que digas a mi pueblo el Señor recuerda Zacarías otra promesa que me gusta mucho echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás haz lo que tengas que hacer siembra enseña correctamente y verás el resultado al final puede ser que cuando dice si yo echo mi pan en las aguas turbulentas lo que hace es que se va no se está refiriendo que por muy turbulenta que sea donde tú eches la palabra de Dios ella tarde o temprano da su fruto también se lo está recordando esa promesa al pueblo de Israel y la tercera promesa que me gusta muchísimo es mi palabra no viene a mí vacía todo esto en nuestra mente hoy no debe ser un conglomerado de ideas sino de realidades creer creer lo que Dios nos está diciendo puede ser que estés nadando en un mar de dudas estés en una tempestad impresionante estés desanimado estés triste estés caído estés a punto de tirar la toalla Dios te está diciendo Dios recuerda sus promesas Dios te está diciendo Zacarías a ti quítate tu nombre ponte Zacarías que es el Señor recuerda todo Dios Dios es Dios Él no miente Él si te ha dicho que va a cuidar de ti por muy oscuro que esté el ambiente por muy denso por muy complicada que pueda hacer las cosas el Señor recuerda sus promesas y le estaba recordando al pueblo de Israel que estaba en el cautiverio el Señor recuerda y recuerda que vas a salir del lugar y que vas a volver a tu tierra y que vas a disfrutar nuevamente la comunión que vas a reedificar el templo que se va a restablecer nuevamente los sacrificios y que va a ver la alegría que se perdió el Señor te recuerda y tú puedes ser el Zacarías el Señor te está recordando que a pesar de las circunstancias a pesar de verlo todo oscuro Dios no se olvida del asunto nosotros somos demasiados exigentes y queremos las cosas verlas ya 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 al momento y cuando nosotros exigimos a Dios las cosas al momento porque ya estamos en delirio estamos en un grado sumo de desesperación porque ya no aguanto más Señor ya no tengo fuerzas estamos como forzando a Dios para que Dios actúe y bendiga nuestra vida y nos dé conforme nosotros queremos pero saben eso es un descanso temporal ahora cuando dejamos a Dios actuar en el tiempo suyo ya no es un descanso temporal ya es un descanso que se cronifica en nuestro corazón que nos hace reposar todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia hay un sufrimiento tremendo en las vidas nuestras por no querer entender las promesas de Dios por no querer agarrarlas a ellas por no conocerlas por no leerlas el segundo nombre que encontramos aquí que dice es el Señor siempre bendice Zacarías el Señor recuerda Bedequías el Señor siempre bendice pase lo que pase venga lo que venga por muy oscuro que esté el horizonte aunque todo te lo pongan negro que ya tú no veas claridad que te derramas tu alma en la noche llorando porque no sabes cómo vas a subsistir o a salir adelante no sabes cómo vas a resolver un conflicto una situación ya no tengo recursos clama al Señor y le dice desde lo profundo del corazón aquí recuerdas Bedequía el Señor bendice cuando uno sabe esperar en él el Señor bendice puede derramar tu alma en lágrimas porque dice la Biblia que el Señor pesa guarda en una redoma las lágrimas de sus santos ustedes creen que Dios no sufre cuando el hombre sufre Dios no creó al hombre para matarlo cuando las cosas te van mal no culpes a Dios Dios me está castigando por esta situación quizás el pueblo de Israel lo estaba pensando Dios nos está castigando por esta situación no ellos se alejaron de Dios y ellos mismos se metieron en la boca del lobo y recogieron el fruto de su hacer pero Dios no actúa en la misma forma en que nosotros actuamos como dice el versículo 2 aquí en ira no, no, no la ira de Dios es muy diferente a la ira nuestra el Señor bendice da igual la situación en la que estés no pierdas la esperanza abre tus ojos be de Kías porque Dios tiene bendición para tu vida yo he llorado mucho y ustedes seguro que también han pasado noches y días y ese nubarrón que no se va de encima Señor que he hecho para que todo esto venga a mi vida que es lo que hice mal donde me desvié porque me estás castigando incluso llegamos a pensar e incluso llegamos a pensar que mal me siento en este mundo para que estoy aquí no me gusta esta vida quiero desecharlo quiero salirme de ella pienso ya en que esta vida no tiene sentido no tiene razón de ser vivida y quiero quitarme de en medio créanme esas las mayores desgracias que Satanás pone en la vida de las personas cuando Dios habita en ti no quiere decir no quiere decir que estés exento del problema de la amargura de la enfermedad no, no estás exento pero tienes una base a la que apoyarte y alguien con quien poder hablar y en su tiempo Él te va a dar la bendición por haber confiado hace dos semanas que estuvimos dos semanas tres semanas tres semanas que estuvimos en el curso de misiones fíjense lo desesperante que puede ser una familia misionera padre e hijo sirviendo aquí en España como pastores y misioneros y un mal día la nieta del pastor se suicidó 15 añitos no sabemos las circunstancias no sabemos el porqué tuvo que haber un grado tal de desesperación en la vida de esa criatura que la abuela en el dolor profundo no entendía porque Dios había permitido ya no tenía gozo para seguir orando no tenía gozo para poder alzar la voz al cielo fíjense como actúa Satanás primeramente te llena la cabeza de bicho para que no hagas las cosas bien y cuando te has equivocado y has hecho las cosas mal ahora se pone al lado de Cristo y dice lo ves mira lo que tú tienes en tu iglesia eso es lo que tú salvaste primeramente te llena la cabeza de bicho te hace fuerte pero cuando te desinflas que te vienes abajo y ya no ves ilusión ni esperanza él está como acusador tú lo ves tú moriste por este míralo Dios se frota las manos por muy negra que sea la situación por muy oscuro que usted vea el ambiente que no le vea salida que usted esté llorando desesperadamente por la circunstancia que sea medequías el Señor quiere bendecirte seguimos avanzando ido el Señor cumplirá todo esto tres hombres tres ministerios le estaba recordando al pueblo de Israel allí en la cultura donde estaba el Rey Ciro y el Rey Darío y toda esta gente le estaba recordando Dios recuerda Dios bendice y Dios cumplirá en su tiempo y llegaba el tiempo en que el pueblo tenía que volver al lugar de donde había salido Dios va a bendecir tu vida te va a dar y va a rebosar y no debes temer ni caerte ni dejar que Satanás se frote las manos pensando mira tolete ya te engañé te suaviza por una parte y luego por la otra te da el toletazo y ya cuando te ves tirado por los suelos ya le falló el Señor ya que pena ya que no hice esto que no hice lo otro hice esto mal hice aquello mal y empiezas a entrar en una espiral de deprimirte deprimirte y todo lo ves feo me estarán mirando se estarán riendo de mí y empieza esa desilusión a rondar en tu cabeza pum y se posa y hace un daño terrible pero saben porque hace un daño terrible porque no recordamos las promesas de Dios porque no tenemos la suficiente confianza en Dios en que Dios va a actuar en su tiempo cuando la bendición de Dios viene en su tiempo vas a estar más que sobrado cuando no tengas ya ni para un pan si eres capaz de esperar dice la Biblia joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan hace muchos años de lo que voy a contar casi en el 83 nos casamos nosotros no teníamos trabajo pero empezamos nos casamos y fuimos a servir al Señor y al lugar donde íbamos a servir se habían comprometido con la comida y un seguro médico no venía ni la comida ni el seguro médico y habíamos agotado el poco dinero que nos habían dado para la como regalo de boda estábamos comiendo de eso y me dijo Carmen una mañana Carmelo ya no nos queda sino esto para un pan ¿por qué no vas allí y coges algo en la cocina o pides algo y le dije no no y no es por orgullo no es orgullo si Dios me trajo Dios tiene que proveer yo no tengo que ir a mendigarles porque el compromiso de ellos fue un seguro médico y la comida no estábamos pidiendo más sustento que ese y estábamos entregados 24 7 365 días con ancianos bañarlos afeitarlos darles de comer atender terreno atender animales era muchísimo trabajo y Carmen hacía la parte de limpieza en las casas y todo lo demás y a pesar de todo no se les encendió la luz ni al director ni a la esposa no se les encendió la luz de que nosotros teníamos que comer y sostenernos pero aquella tarde aquel mediodía le dije a Carmen bueno cuánto quedan dice para un pan yo bien fui desde allí a la panadería cogí el coche fui y fui a comprar un pan cuando salía de la tienda con el pan me dice el cartero lo dice Carmelo hay un giro para ti aquí lo iba a llevar ahora en aquel tiempo creo que el pan costaba cinco cinco pesetas estoy pensando en pesetas porque ya hace muchos años y volví con cinco mil pesetas pues serían treinta euros de no tener nada a esperar en Dios y venir y aquel giro postal venía de un misionero que no tenía ni para sí mismo enfermo del pulmón ingresado en el hospital el Sabinal allí en las palmas continuamente enfermo pero él sabía lo que era hacer misiones él sabía lo que era la necesidad él sabía lo que era tener misericordia aprender a esperar en el Señor nos ha costado años esperando 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 y déjenme que le diga de todas el Señor nos ha sacado no puedo decir o no podemos decir que ni una sola vez el Señor nos haya fallado Dios no nos prometió que nos quitaría el llanto ni el sufrimiento ni la enfermedad van a estar presentes esa dama de negro que visita al ser humano y que lo acompaña hasta la entrada de la sepultura y luego la eternidad si el Señor no viene antes también nos vendrá a acompañar a nosotros pero la gran ventaja que nosotros tenemos es que ya nosotros hemos nacido de nuevo que aunque esa dama desgarbada fea oscura nos acompañe hasta el nicho no importa porque ya una vez que este cuerpo deja de ser que el Espíritu sale yo voy a mi relación ya cara a cara con el Señor así que tenemos que tener nuestra esperanza firme no importa lo que esté sucediendo no importa lo que esté pasando no te rindas no tires por la borda no abandones no te salgas no busques no busques excusa porque Dios no ha buscado excusa para ofrecerte amor Dios se ha dado se da y se dará en el se conjuga todo fíjense ahora si puedo entrar en el mensaje esto solo ha sido una pequeña introducción que no me da tiempo proseguir porque la historia tiene mucho pero en el versículo 2 dice fíjense aquí esto hay que interpretarlo con mucho cuidado vale porque nosotros solemos interpretar en nuestro castellano así a la ligera y no le damos la importancia a las palabras ustedes ven lo que significa el nombre para un judío primero recuerda luego bendice y y dos en su tiempo ahora miren el versículo 2 a lo que le va a decir primeramente escogió personas ahora el mensaje que le va a decir al pueblo se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres si ustedes dicen pero como es posible ese Dios misericordioso que se enoje la ira de Dios el enojo de Dios no es el enojo mío cuando mis hijos eran pequeños y hacían ruido yo estaba estudiando le digo para camina tranquilo no hagas ruido una me volví a sentar cuando volví a oír ruido que me distraía ya no le daba la opción a la segunda a la segunda le daba la torta ahí es donde yo manifestaba mi ira pero aquí la ira de Dios es tristeza cuando ustedes vean que Dios se enojó de una forma grande es que la tristeza invade el corazón de Dios la tristeza le afecta por la desobediencia todo hombre o mujer que pasa por este mundo y fallece o perece es un dolor tremendo en el corazón de Dios porque Dios no se satisface con el dolor ni el sufrimiento del ser humano y aquí cuando ustedes leen esta expresión de que Dios se enojó y los mandó al destierro no, no, no Dios no manda al destierro Dios no participa en el pecado ni Dios te envía un castigo sino que cuando algo de eso viene es porque yo me he desplazado de Dios pero no puedo decir Dios me está castigando cuidado no entre en ese círculo vicioso porque eso es lo que Satanás quiere que usted diga Dios me está castigando yo soy culpable bueno usted puede reconocer que es culpable por no andar rectamente y por no hacer las cosas correctamente cada causa tiene un efecto o cada efecto tiene una causa y que tiene que recoger el resultado pero nunca diga Dios me castigó o Dios me está castigando no no se eche ese cargo de conciencia sobre usted porque eso no es así a nosotros nos vienen los problemas igual que a las personas que no conocen a Dios nosotros tenemos un castillo fuerte una fortaleza en la que refugiarnos que no tiene el resto de la humanidad cuando usted ve aquí que Dios se enojó en gran manera es que se entristeció y no actuó reteniendo al imperio medopersa para que se llevaran al pueblo de Israel al cautiverio no intervino ¿por qué? porque ellos se lo buscaron lo que uno hace tiene un efecto tiene una causa y tienen que recoger los resultados cuando ya ellos han recogido los resultados y levantan los ojos al cielo y se dan cuenta y dice Señor reconozco lo que he hecho hace muchos años en una iglesia cuando ponían a alguien disciplina lo mantenían que se perdía en el tiempo yo llegué a verlo y llegué a ver personas sentadas en las bancas no están en disciplina pero ¿cuánto tiempo? y al pastor y los ancianos decidirán ¿cuánto tiempo? la Biblia no marca tiempo ¿cómo es posible que ustedes tengan 6, 8, 10, 12, 24 meses a una persona condenada? ustedes son más jueces que el Dios mismo si esa persona reconoce su condición cambia actúa hay que recuperarla no puede condenar a esa persona así es Dios la idea de Dios no es condenar no es que tú te quedes ahí pulgando no, no, no la idea de Dios es que tú te des cuenta y tú mismo rectifique y levante los ojos al cielo y los brazos y que salga de lo profundo de tu corazón Señor me equivoqué lo siento ayúdame a hacer las cosas como tienen que ser y ahí está la restauración llegó el tiempo de la restauración del pueblo de Dios pero recuerden Dios no envió el castigo al pueblo de Israel el castigo se lo buscó Dios no te manda castigo no te infrinjas más dolor del que ya tienes Dios me está castigando por esto y por lo otro no es el resultado de las cosas que tú has hecho pero no es tarde la misericordia de Dios sigue estando ahí la misericordia de Dios sigue golpeando en tu mente en tu corazón para restaurarte para ponerte en el lugar que te corresponde Dios no se agrada sufre muchísimo sufre mucho cuando Cristo murió en la cruz del Calvario cuando el dijo consumado es estaba hablando en su humanidad porque como Dios no muere consumado es se vio solo entre el cielo y la tierra maldito por causa de mi pecado y del tuyo hubo un silencio tremendo en el cielo el Padre y el Espíritu estaban dolidos en ver aquel que siendo Dios se hizo hombre para cargar la maldad del hombre hubo un silencio sepulcral en el cielo en Getsemaní cuando Cristo estaba en aquella gran angustia que había hecho Cristo para recibir eso no hizo sino hacer la voluntad del Padre pero también un silencio sepulcral entre el cielo y la tierra cuando Cristo dijo Padre consumado es un sufrimiento tremendo en el cielo cuando un ser humano está sufriendo sea converso o inconverso hay un dolor profundo en el corazón de Dios el amor de Dios es incomprensible e inexpresable en el lenguaje humano Dios no se goza en el sufrimiento pero aquellas cosas que no suceden son los efectos de las cosas que nosotros hemos hecho nada más pero la gran noticia es que podemos recuperar el aliento porque viene esa luz cuando hay una noche oscura tosca tenebrosa a la mañana hay una luz que clarifica y ahí estaba la luz de Dios clarificando la situación de este pueblo y sigo leyendo para terminar diles pues así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos a mí escuchen a lo que estoy diciendo volveos a mí Dios no les envió castigo volveos a mí quien se separó el pueblo se separó y a pesar de todas las que hicieron el Señor en ese amor incomprensible dice volveos a mí dice Jehová de los ejércitos escuchen y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos que es que Dios se apartó se desplazó no quien se desplazó fui yo ahora Él dice volveos a mí vuelve otra vez a la senda antigua vuelve otra vez a la santidad para que yo entonces en plenitud pueda compartir contigo mientras tú te mantengas al margen luchando con tu fuerza llorando sin dejar que Dios te ponga un remedio sin dejar que Él sea el que tome el timón claro no vas a salir del fracaso no vas a salir del sufrimiento no vas a salir de la angustia no hay prosperidad pero cuando ablandas tu corazón delante de Él cuando te vuelves a Él y Él hace así ¡za! porque Dios no comparte donde hay maldad Dios no puede estar no quiere estar Dios no comparte ni provoca la maldad al ser humano versículo 4 dice no seáis y vamos a contextualizarlo ahora ahora ese seáis nos está incluyendo a todos los que están presentes aquellos que están en las redes sociales y que nos están escuchando e incluyase y dice no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos volveo ahora de vuestros malos caminos de vuestras malas obras y no atendieron ni escucharon dice Jehová aquí está la situación mantenerse uno en sus trece en la tesitura yo todavía puedo todavía hay quien me dé un pico de consuelo por aquí por allá y uno va llorando en las cuatro esquinas no 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 esa no es la forma de trabajar de Dios la forma de trabajar de Dios es recomponer al ser humano completo no parchearlo Dios no parchea cuando el amor y la misericordia cuando Dios quiere bendecir quiere hacerlo bien pero quiere hacerlo porque tú estás en comunión con él y termina diciendo volveo ahora de vuestros malos caminos y de vuestros malas malas obras y no atendieron ni escucharon dice Jehová vuestros padres donde están y los profetas han de vivir para siempre no siempre habrá quien les diga las cosas a ustedes para que tengan entendimiento es muy fácil Carlos si quiere es muy fácil cuando hay alguien que te está enseñando me lo dan todo mascado ya no tengo nada que hacer solo voy escucho es un bálsamo al momento pero no sigue siendo un bálsamo posterior sino que vuelvo otra vez a sentir la misma inquietud y dice en el versículo 6 pero mis palabras y mis ordinanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres por eso volvieron ellos y dijeron como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos conforme a nuestras obras así lo hizo con nosotros no hay nada perdido quizás la experiencia en tu vida ha sido una experiencia amarga triste apagada no importa la situación cada uno conoce su situación yo siempre estoy aquí y hablo con quien quiera hablar conmigo siempre estoy aquí no me voy siempre estoy pendiente no me gusta forzar la situación cuando tengo que hablar con las personas me gusta que la persona si quiere buscar poder tenderle una mano que bueno sería que tú pensaras en el nombre de estas tres personas Zacarías Bedequías e Ido y que te pusieses en el lugar que en estos momentos aquel pueblo que iba a salir del cautiverio y volver a su tierra te pusieses en el lugar de ellos y te comparases eran otros tiempos otras formas de vestir otra cultura pero el hombre y la mujer sigue siendo igual la forma de pensar la mezquindad el mal el odio el rencor el coraje sigue siendo el mismo ya han transcurrido cientos de años y el hombre no ha cambiado la muerte de Cristo en la cruz es para que el hombre sea transformado el hombre sea cambiado el hombre no siga viviendo arruinado piense lo que piensen por fuera te digan lo que te digan por fuera tú tienes donde agarrarte con esperanza tienes donde sujetarte para no caerte tienes donde poder acomodarte a pesar de las inclemencias a pesar de las molestias a pesar de las risas a pesar de los achaques a pesar de las burlas Dios quiere tratar contigo y está esperando que tú vengas Dios no fuerza la situación para nada dice ven a mí yo estoy aquí yo quiero bendecirte yo quiero aumentar tu gozo yo quiero expandirte quiero que tu tristeza la quiero llevar yo que tu pena yo la quiero cargar que tu escasez dámela a mí yo tengo abundancia en todo y quiero compartirla contigo ahí donde estás cierra tus ojos y viendo la situación en la que tú puedes estar en conflicto en necesidad sea la que sea no hay nada perdido Dios recuerda Dios bendice y Él cumple y Él quiere cumplir en nosotros en la tarde noche de hoy Señor Jesús mira a tu pueblo mira aquellos que a través de las redes sociales ven quizás pueden estar en una situación de adversidad de amargura de tristeza de depresión de soledad una soledad inmensa que invade su alma un vivir sin sentido Señor en el nombre de Jesús nos acercamos a ti confiadamente y convencidos de que nos quieres abrazar de que quieres llevar sobre ti todo lo que nosotros somos que representamos y hacernos hombres y mujeres de utilidad que a pesar de que puedan haber adversidades dificultades amargura conflicto enfermedad el hecho de tener la esperanza el hecho de tener donde acomodarnos el hecho de tener con quien hablar el hecho de tener quien nos instruya ya merece la pena Señor Señor tú conoces el corazón de cada uno y en la misma forma en que llamaste al pueblo de Israel en esta noche también estás llamando a cada uno a que confíen todo viene todo se cumple pero en tu tiempo y mientras esto se haga Señor danos templanza tranquilidad y espera ayúdanos a curtir nuestro corazón en ti a confiar y a esperar gracias Padre porque estando en tempestad sigues siendo tú un faro para nosotros estando en ti no hay nada que nos pueda derrotar como decía el apóstol Pablo gracias por ser quien eres por tu grandeza por tu bondad y por tu misericordia lleva Señor nuestras congojas y nuestras penas nuestras dudas y aún nuestro pecado una vez más tómalo Señor y ayúdanos no a sobrevivir sino a vivir en ti en el nombre de Jesús Amén Amén